Un emotivo programa especial en homenaje a la chinita. Su honor recibirles en la casa de Chiquinquirá. Estaremos compartiendo con este hermoso coro, el coro de las voces blancas de la Sociedad de Servidores de María. Voces blancas para la Virgen Morena. Magno, sábado nueve de la noche. La Dele Tuya, la nueva televisión.